Buenas, 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 buenas gente, seguimos en Return of Metal 4 y vamos en la parte de Amazonía, vamos a enfrentarnos a Axel, encuentra tu camino a la parte superior del rey y los dioses te dan el rayo, así que vamos a ir a eso, no, no, eso lo vamos a hacer después, ahora lo que vamos a hacer es recoger toda la munición que podamos para después matar a los chavales, oye, ¿por dónde era? Ahí la coraja, puta madre, casi me equivoco de nuevo, ya, entonces es por aquí, creo que no es necesario usar el turo aquí, bueno, lo vamos a usar un poco nomás, aquí creo que es necesario usarlo, vamos a recoger esa vida porque después no quiero que ellos se vengan a curar, así que eso gente, como les decía, vamos a recoger munición, para matar a todos los chicos sin que se me acabe la munición, por supuesto, ya creo que con esto bastará, ah, perfecto, los blancos son poderosos, ya, ¿a quién matamos primero? al drag queen, al google, nos vamos a atar al tanque, ah, no, no está el tanque, lo confundí con el tanque, es que el tanque quita mucha vida con el especial, por eso lo quería matar primero, pero si no está, no está. y vamos a matar a este dinero ya casi no tenemos, coño, no le llegaron esos misiles y le llevo justo, coño, no sé dónde está el... y muere no, se salvó, tío, no me lo creo ¿dónde coño está? acá está, acá está ¿dónde está el... deja de rascar ya vamos a ver nuestra munición creo que voy a necesitar... ah, no, creo que sí puedo matar a algo más con esta munición que tengo no estoy seguro, pero vamos a intentarlo coño, encima no la ayunto estoy perdiendo munición por la mierda bueno, creo, Shabal, ¿dónde se metió? ¿dónde coño está? no saben qué, vamos a ir a recoger una munición no sé por qué me tinta que no los voy a poder matar con esa poca munición ya vamos a ir a recoger la vida de allá para que ellos no se pune bueno, por lo que voy a la recoger vamos a elegir nuestro turbo misiles y listo, no hay nada más no, no hay nada más ya vamos a atar a Drat Queen ya fueron para allá acá está, por la mierda, puta es como siempre ¿dónde está Drat Queen? Drat Queen va arrancando de mí cojones, por qué son se tienen que quedar quietos, no ven que los quiero matar ahí está y se escapa de nuevo se escapa cojones ahí está lo hubiera agarrado con el especial y después le hubiera tirado los misiles pero ya encima no la ayunte con el especial se me escapó, se me escapó voy a poner los misiles blancos voy a poner los misiles blancos pero no va a ser suficiente para matar a este tío pero como no la ayunto con nada la aura murió no, ahora sí que murió ya vamos a buscar más munición porque me la gasté toda es la ricochet vamos a ver si se recargaron la de acá perfecto el que más vida quita el turno ya lo tengo completo a ver, la vida se recargó no, todavía no bueno, vamos a ir a buscar más munición porque tengo poca todavía perfecto, coño casi no la chunto casi no la cuento aquí por dónde era creo que aquí era para acá ahora sí perfecto, aquí ya está el fueguito el mortero y el portal ¿por qué viene para acá? porque acá está el rayo y así los mate más rápido ahora solo tengo que esperar que vengan para acá y les tiro el rayo bueno, vamos a esperar solamente a ver, les puedo disparar desde aquí a cuatro si, ahí ya esperemos que este se vaya para abajo y lo tiramos esperen, esperen, esperen todavía no estamos listos donde está cuatro ¿saben qué va más? vamos a hacer esto nos vamos a bajar vamos a venir para acá y lo tiramos cojones tampoco ahora ahora, ahora, ahora perfecto cuatro se quedó pegado ahí y va a morir va a morir, va a morir están dos a punto de morir bueno, que si no les asunto se van a ir a curar así que dejémonos de jueguitos no desperdiciar uno es que se han y matar a ese tío creo que ahí murió vamos a buscar al otro ¿dónde coños? se subió al portal que ya la vida recién ¿lo vieron? ¿dónde coño está? ah, ya va estaba invisible me parece ahí está mira el ingres coño, ¿cómo no les asunto? no me lo creo ya va no me lo creo bueno, igual va a morir y no voy a dejar que se arrastre y lo creo que esto faltan dos enemigos más y se acaba ya tengo la record share oye Jonas uh, me va a llegar en todo el hocico me llegó la bomba en todo el hocico no me lo creo vamos a subir un poco el volumen porque no escucho nada y lo tenemos, lo tenemos casi por poco un poco más pero como se le escapan acá a la bomba ya lo vamos a ver con llenos lleno de bomba se puso el escudo el tío se puso el escudo perfecto y nosotros vamos a matar al crashman y terminamos vamos a recoger una minucción y seguimos no creo que no me estaba hasta ahí parece que no le digo aquí está aquí está aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos ahora vamos a matar los colapses se acerca el demonio chicos pero el perdido se me ha ido a morir también munición voy a poner estas porque lo tengo oliendo mi culo este maldito viene por ahí ahora podemos enfrentarnos a esta bestia cuidado 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 el especial mismo pulveroso pero sin agar todavía está en problemas con el cómo no puedo esquivar un puto golpe no lo esquiva ya se está pasando en la calle está pasando de las putas gracias chicos esperanza un poco precisó un poco más un poco más un poco más este lo tenemos un poco más un poco más es una idea Ve a ver que tiene la fila Corajones Corajones ya No se mueve Chico Chico no se mueve Oye Se va arrancando tío Hay que ir a atrapar a ese tío Chaval Mátalo, mátalo Y no quede su munición, no me lo crees Todos están cerca Estoy sin turnos un poco así Vamos a buscar turnos Chico Esta será una batalla a muerte Pensé que irá a dejar la vida pero No ha ido Mira si me gano en este ser No podré hacerlo ¿Quién morirá? Él o yo Eso lo descubriremos En los próximos segundos Nos vemos en el siguiente Y se arranca Y bueno, perfecto Aquí estamos en la versión Puedo el rebustado Y nos vemos en el siguiente Adiós Bien